Con el objetivo de aportar al debate y discusión jurídica, la Corte Nacional de Justicia presentó el pasado 28 de mayo de 2021 la bitácora jurisdiccional, un instrumento digital que busca socializar las actividades jurisdiccionales y académicas del máximo órgano de administración de justicia ordinaria del país. Hemos querido tener un cuaderno de bitácora jurisdiccional para que queden registradas las actuaciones de las juezas y los jueces, los conjueces y las conjuezas de la Corte Nacional de Justicia. La cuestión de la ley otorga facultades, competencias a la Corte Nacional y que fundamentalmente tiene que ver al pleno de la Corte, además de las decisiones de los jueces y juezas, con la unificación de la jurisprudencia, con aclarar dudas de interpretación de normas jurídicas y esto ayuda fundamentalmente a la seguridad jurídica y a la tutela judicial efectiva. El boletín digital que se difundirá de manera periódica recoge los extractos de los autos o sentencias de las salas especializadas, resoluciones con fuerzas de ley, precedentes jurisprudenciales obligatorios y proyectos de ley, así como resoluciones de calificación previa de infracciones disciplinarias dictadas por los diferentes tribunales de la Corte y absolución de consultas en todas las materias. Encuentra las ediciones de la bitácora jurisdiccional en la página web www.cortenacional.gov.es en la pestaña Servicios en Producción Editorial. La Corte Nacional de Justicia, con esta iniciativa, busca intercambiar criterios que generen debate en procura de fortalecer el sistema de justicia del Ecuador. Corte Nacional de Justicia del Ecuador